Contrario a lo que se pensó que habría un desbordante ambiente de alegría por aprovechar las vacaciones de la Semana Mora Sánica, pues no son muchas ni siquiera las revisiones físico-mecánicas de los viajeros, que tendrán que salir en excursión o quienes lo hagan en carros particulares, pues no tienen mayores problemas. Es un promedio de 1.142 unidades que ya realizaron su revisión físico-técnico-mecánica y que ya solicitaron el permiso eventual de demanda extraordinaria y hay un promedio de 180 que no cumplieron con ese proceso, entonces ellos tienen una oportunidad todavía hasta el día martes para que puedan reparar cualquier desperfecto o cualquier anomalía que la unidad presentó y puedan obtener así el permiso eventual de demanda extraordinaria para realizar dicha actividad en este periodo de Mora Sánica. Otro factor puede ser la condición económica del país, que aún y cuando la fecha no sea la mejor porque en el Estado pagan después de cada 20 de mes, muchos se irán al reencuentro con sus familiares y otros en busca del mar, del sol, río, montaña, entre otros. Pero lo que sí habrá son sanciones contempladas en la ley de tránsito para quienes incumplan las disposiciones y no paren de beber o manejar. Peor, si andan con su familia. La Secretaría Nacional va a estar desplazada a su 100% de funcionarios, vamos a tener aproximadamente 500 puntos de control e igualmente pues se está coordinando ya con el Instituto Hondureño del Transporte donde se han podido revisar aproximadamente de unos 4.000 a 5.000 unidades que se van a desplazar a nivel nacional. Se espera que haya un desplazamiento de casi un millón y medio de compatriotas que dejarán sin duda un buen movimiento económico en el bolsillo del comercio, por lo que debe hacerse también un gasto comedido para evitar que después a su regreso pida prestado o venga a empeñar sus bienes para volver a la realidad del día a día. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.